Y en esta ocasión nos acompaña la maestra María Elizabeth Álvarez, orgullosamente de la sección 38 Coahuila, revelando el cosmos, una nueva forma de aprender física. Maestra, usted tiene 30 años de servicio y este es su segundo libro. Cuéntenos, ¿cuáles son las estrategias que maneja y qué es lo que nos acaba de presentar aquí en el Ágora del CENTE? Bueno, pues a grandes rasgos es un libro de secuencias didácticas para docentes del área de física de segundo grado de secundaria. Tiene 18 secuencias didácticas y trabaja los 23 aprendizajes esperados del programa de la materia. Entonces, es como un material de apoyo, más que todo para el docente, que tiene ya desarrollado todo el ciclo escolar, con secuencias, con propuestas, digamos, de secuencias didácticas para que luego el maestro integre lo que él desee manejar. Pero ya, digamos, que de entrada tiene planeado el ciclo escolar. Ya les da todas las herramientas, incluso de evaluación y actividades, maestra. ¿Qué comentarios ha escuchado de sus compañeros? Sí, les pareció una buena idea tener ya, digamos, avanzada la planeación. Les parecieron actividades bastante dinámicas y a los alumnos también les favoreció mucho porque les gustó el hecho de estar trabajando, digamos, a su propio ritmo y tener al maestro cerca para cualquier duda que se les presentara. ¿Qué opinión le merece que el CENTE tenga un fondo editorial por medio del cual los maestros puedan publicar sus libros? Que es una oportunidad para el maestro que tiene mucho que dar, pero que a veces por el mismo trabajo pues no tenemos el tiempo para poder desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, a través de la beca, pues tienes el tiempo y el espacio para poder dedicarte específicamente a transformar tus ideas y a plasmarlas en papel y me parece muy importante que se den estos espacios para los docentes. Hay mucho talento en la sección 38, en todas las secciones y pues qué bueno que se esté dando esta oportunidad y que se siga abriendo espacios para esto. Y bueno, a los maestros que nos ven, invitarlos a participar en esta convocatoria Palabra de Maestro para que puedan publicar su libro. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo